Fijaos, chavales, cómo me acabo de encontrar la casita esta de duendes, ¿eh? Lo que es las hojas estas, las agujas de pino, están fuera. Esto estaba dentro ayer. Esto estaba dentro ayer. ¿Eso qué es? Eso es rojo de ahí. Hilo rojo, ¿eh? ¿Pensáis de que esto puede tratarse de brujería o algo? Hilo rojo, justamente, en la entrada. No quiero ni tocarlo, tío. Creo que es cosa de brujería, ¿eh? Porque fijaos aquí. La paloma le han dado la vuelta, tío. Ayer estaba boca arriba. Esto me huele muy mal, ¿eh? Esto me huele a cosa de brujería, tío. Aves muertas, hilos rojos, la casita que la han desvalijado prácticamente sacándole todo eso. Aquí han estado esta noche seguro, tío. Y la paloma estaba boca arriba. ¿Os acordáis de que cuando la grabamos estaba boca arriba? Y ahora me la he encontrado boca abajo la paloma. Creo que están haciendo magia oscura en este lugar. Ágata, lunia. Tenemos que encontrarla, como sea. Creo que mañana vamos a traer a Ilia, si hoy no la encontramos, para que Ilia olfatee todo y pueda dar con ella. Si no la encuentro, en el caso de que no la encuentre. Seres elementales del bosque. No sé si estáis en casa, pero necesito vuestra ayuda. Hola, chiquitina. Si sabes algo de dos bebés que han traído al bosque, te lo agradecería. Son bebés robados. Una lleva una prenda, una túnica roja y la otra no. Una se llama lunia y la otra agata. ¿Sabes algo de ella? Eh, chiquitina, estás aquí. ¿Qué estáis viviendo las dos juntas? Están viviendo aquí las dos, tío. ¿Habéis hecho las paces? Están viviendo las dos madres aquí, eh. ¿Sabéis algo de los bebés duendes? ¿No? Creo que tienen miedo, eh. Es como si estuvieran amenazados todos los seres elementales por la bruja, tío. Me alegro mucho, amiguita, de que hayas hecho las paces con tu amiga. Pero debo encontrar a los bebés. Yo sé que tú también perdiste uno y si lo encuentro te prometo que te lo traigo, pero son ya muchos bebés perdidos y la verdad que no sé por dónde, por dónde buscar. Dios, qué bonitos son, tío. La primera vez que veo dos madres conviviendo, dos madres duendes. Parece que al final lo han hecho las paces, se peleaban, pero... Fijaos, tío. Qué guapo, tío. Amiguita. Amiguita. Hola. ¿Quieres una bolita de chocolate? ¿Es chocolate con galletas? Toma. Toma, acércate. Sí, es para ti. Toma. Toma, cómetela. Cógelo. Ten cuidado, no me vayas a morder. ¿Te gusta? Se la ha comido, tío. Toma, ahora para ti, amiguita. Cógelo. Mire, mire, mire cómo se la come. Cómetela, entera. ¿Te ha gustado? Cómo les gusta, tío, el chocolate, tío. Bueno, señores, se han comido un montón de bolitas de chocolate con galletas. Mirad qué felices están, ¿eh? Les ha gustado a las dos. De vez en cuando les traigo algún dulce. No es bueno que se acostumbren a esta comida, pero bueno, de vez en cuando un caprichito. Mire, mire, qué bonitas son, tío. Ellas no saben nada de dónde están los bebés, si no me lo dirían. Así que nada, vamos a continuar, señores, la búsqueda. Y si no encuentro nada, mañana me traigo a Ilia y que olfatee el bosque. Mira qué dos tíos, qué bonitas son. Mire, 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 mire. Ilia, hija, ¿estás despierta? Está temblando. No, hija, no, sigo buscando. Mañana sí que te llevo al bosque conmigo para que los busques, ¿vale? Ya está, ya está, ya está. Ya está, mañana te voy a llevar, ¿vale? Mañana te voy a llevar. Mañana te voy a llevar al bosque para que busques conmigo. Chiquitita. Vas a desmayarte otra vez, para. Para, Ilia, para. Mañana te llevo al bosque a olfatear para que tú misma la... 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 La huela, a ver si la... La... La encuentras, ¿vale? Vas a desmayarte, Ilia. Voy a tener que amarrarte, ¿eh? Ilia, ya está. Para allá, ¿vale? Está temblando la pobre tía. Mañana voy a llevarte al bosque. Vamos a olfatear todo, ¿vale? Vamos a ir por todas las partes. Verás cómo... Cómo las encontramos, ¿vale? Chiquitita. Estate tranquila, ¿vale? Sé por todo lo que estás pasando y todo el mundo que nos ve. También estamos sufriendo todo. Pero así no vamos a arreglar las cosas. Ilia. Ya está, ¿vale? Te vas a calmar. ¿Vale? Para, Ilia. Para. Ya está. Ilia. Ya está, Otamarro, ¿eh? La vamos a tener que amarrar otra vez con una cuerda aquí. Para que no se golpee. Es que, claro, cuando ella pregunta le tengo que decir la verdad. No le puedo decir que lo he encontrado. Ya está, ¿vale? Chiquitita. ¿Vale? 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 Vamos a tener que coger una cuerda rápidamente antes de que se vaya a hacer más daño. Está muy nerviosa, tío. Ya está, Ilia. Ya está. Está descontrolada, ¿eh? Está descontrolada. Ya está, ya está. Ya está. Ya está, ¿vale? La he agarrado del cuerpo a ver si para, tío. Ilia, ¿vas a parar? Mira, 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 está súper nerviosa, tío. Mira, 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 está súper nerviosa. Ilia. Voy a tener que coger la cuerda, tío. Voy a tener que dejar de grabar. Esperarte. No sé dónde está la cuerda, tío. No sé dónde he puesto la cuerda, tío. Voy a tener que buscarla, pero es que como la suerte se va a seguir golpeando fuerte. Oye, ya está. Tranquilízate, ¿vale? Tranquilízate un momento, Ilia. Ilia. Ilia, tranquilízate. Tranquilízate. No voy a poder ni soltarla, tío, para buscar la cuerda. Van a tener que estar así impresionándole la cabeza para que no se hiera más. Joder, tío. Esto es lo que me espera todos los días, señora, a partir de ahora. Vamos a ver si la recuperamos a Ilia porque es que está muy, muy nerviosa. Vamos a darle un poco de tila con agua. La otra vez funcionó más o menos. A ver si de esta manera la calmamos un poco. Mira, mira, mira. Cogiéndola y todo y hace fuerza, ¿eh? Tienen fuerza, tío. ¿Vas a calmarte?